¿Qué es la Unión Federal? A mi punto de ver, para que todo el trabajo que el SICA, el Parlasen y el BCIE han logrado pueda concretarse y pasemos de ser una región a ser un gran país, la gran patria, como lo apoya el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el vicepresidente Ulloa, que también era el sueño de Morazán. Nosotros tenemos un proyecto que ya tenemos gracias al señor Vinicio Cerezo, el secretario del SICA, ya tenemos su apoyo porque también él quiere lograr esto, y es un mundial de fútbol en Centroamérica para el año 2038 o 2042. En una de las presentaciones se habló de esto y se dijo de que Centroamérica no comenzaría desde cero, porque ya lo que se está haciendo con el estadio aquí en San Salvador, más el estadio que está en San José, ya es un avance. Entonces nosotros ya tenemos la presentación, la logística y todo, y pedimos el apoyo a los gobiernos locales, tanto de cada estado, a los gobiernos locales de cada ciudad y municipios dentro de Centroamérica, a la empresa privada, y conjunto el Parlacen y la inversión del BCIE, en toda la que es la infraestructura y el tren centroamericano, podemos lograr que el mundial de fútbol, que el fútbol sea la fuerza propulsora para concretar la unión federal de nuestra querida patria, la patria grande Centroamérica.